Cuando se acabe el amor Si al caballo ni la esperanza queda abrigo Solo el maldito estrés, maldito dolor Que te mata día a día Maldito amor, maldito amor Mi vida es maldito Me siente muy feliz, será muy feliz Hoy te mandigo porque llevo días Que no la miro porque llevo días Que no he dormido porque llevo días Que de botella no dormido ¿Cómo pedirle al cielo? Que mire, ¿cómo pedirle al nudo? Que abro ¿Cómo pedirle a ti? ¿Cómo pedirle a ti? Que me abro Cuando se acabe el amor Si al caballo ni la esperanza queda abrigo Solo el maldito estrés, maldito dolor Que te mata el día a día Maldito amor, maldito amor Mil veces es maldito Me siente muy feliz, pero muy feliz Y hoy te mandigo porque llevo días Que no la miro porque llevo días Que no he dormido porque llevo días Que de botella no dormido No, 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 no No, no, no No, no, no